Bueno, a ver, a ver qué pasa acá. Primer partida nivel 1. Primer partida nivel 1. Bueno, bueno, esto ya hay cambios, ya se ven cambios de fondo. Buenas noches, ¿cómo están señores? Alguna nota, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos de nuevo? Bueno, hay gráficos nuevos. Muy bien, esta es mi primer partida, la primera, porque no pude hasta ahora. Ajusto 4. Bueno. Ahí están con los personajes nuevos, Edu. Te veo ahí con la chica. ¿Cómo se llama la chica nueva? Sochete. Muy bien, muy bien. A ver, voy a tener que orientar un poco acá, a ver con quién me encuentro. El evento termina en 3 segundos, si es que el evento no ha empezado, Juanca. Todo esto está guillado. Eso es que está bubeado. A ver, en teoría, el de farm lo tenemos hecho. El de summit, que es el de la presa, nada. Y el otro, de factory, tampoco. O sea, tenemos que ir a... ¿Cómo hacerlo? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? No entiendo cómo las monta esto, tío. Mira, estos hills, ¿no? A ver si está el búsqueda de la playa. La parte de arriba de la estación. A ver, esto es la... Claro, Phil, aquí está la estatua esa. Para si garapas y todo eso. Aquí estaban construyendo... Coño, aquí estaban construyendo el búnker o algo así. Porque aquí no hay... Mira, no hay entrada, está bloqueada. O sea, aquí estamos en... En el Dardan, en el año 1980. 1984. 83. 83, la guerra fría, tío. A ver si aquí ahora hay búnker aquí abajo... ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí no hay búnker aquí abajo. O por lo menos yo donde he llegado, no... Pero este es el mismo mapa. Lo ha cambiado de mapa. ¿Eh? Mira. 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 A la de auto pasión. Mira. Está muy bonita la ciudad. Mira. En Factory. Mira. En Factory hay tres. Venga. Vamos a hacer esto a ver qué es esto. Vamos a intentar cogerlo de Factory. Vamos a poner el de naranja. Está un poco más escondido. Aquí está la bandera. Ah, no. Escuchad que yo que cada uno vaya a uno. Eso, por esto. A ver el de violeta. Yo voy a violeta, aquí. Sí. ¿Pero a dónde vas? Yo voy a este. Al de naranja. Quitar la puta bandera. No marqué la bandera. Sí, sí. La bandera. Creo que la ha marcado yo. Pero déjalo porque es que... Aquí no ha marcado nada. Juanca ha marcado la naranja. La bandera tú. Sí, pero es que ahora no la puedo quitar, tío. Never mind. Estoy volando ahí a... A carajo sacado. Factory. Esto está lleno de gente. ¿Cuál es el truco? Pillarálo acá. ¡Ay, mierda, me lo han quitado! ¡Ah, joder! Y a mí. Agua en la puta de los cabrones. Que me han tirado aquí varios, tío. Y a mí. Y a mí también. Juanca ha ido aquí 200. Encima yo no he podido matar a uno, tío. Escucha, abandonamos y empezamos, tío. Voy a caer justo un metro delante de uno, tío. Que estaba por debajo, tío. Es increíble. Me tiro. Juanca, abandonamos. Escucha, que abandonamos y empezamos. Vamos. Pero esto será... Esto será hoy así... Todo el rato, eh. Ya, ya. Pero vale mismo. Pues ya han caído el shock. Vamos rápido nosotros. A ver otra vez. ¿Quién lleva la partida? Yo... Es Javi. ¿Abandona? Javi, para. Sí, sí. Abandona con el grupo y empezamos otra. Vamos a hacer la gracia ya. Los dos, aunque no valga para nada aparentemente. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escucha nadie o no? ¿Me escucha nadie o no? Sí, escuchamos. Sí, escuchamos. Estoy configurando esto todavía, a ver. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Me cuentan algo para saber qué anda? No, no sabemos. Esto es ya un botín normal. Hay una especie de carroñero de la foto que sé que te has visto, que es buscar a Alden. Pero no nos lo desbloquea. No te escuché ahí, ahora volvió el sonido, pensías que es buscar a Alden. Es como una lupa, hay que ver a la carita esa. Pero está chulo el piloto nuevo, está arreglado, así que se haya roto nada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Búda! ¡Búda! este chapa aparece cabrón no me van a explicar dónde está la gente ah, vale, pero no voy a darle no pude no pude, no pude están siempre en factory o están en varios lugares yo voy a la marca lila en una marca a todos lados, cada uno es más que una yo tengo la naranja intentaré ir a la naranja yo me voy a la verde a ver si llego, que es la primera hay cae una filísima gente bueno, ahí voy lo que no me dice es la distancia ahora, cuánto estamos no, si, si la apuntas con el objetivo ah, si, ahora si quinientos y pico de dentro bueno, a ver esto no sé ni por dónde entrar acá ya me la has quitado hijo de puta ah, hijo de puta me he matado, tío he estado adelante y me he cacharrado, tío ah, no, tío es verde, verde, dale, 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 verde, verde Dani, me cago en la puta Dani, la tiene al lado no, está bajo sí, está, pero no bueno, está para cogerla, venga listo, ya está vale, va a cogerla grande, grande venga, ahora ya se te aviré por eso ahora hay que ir haciendo las cajas como si fuera un... un carroñero caer uno caer uno y me quedo en el aire ¿dónde está el carroñero? si, no sé cómo salir voy yo, voy yo estoy metido en algo voy yo, que estoy encima vale, voy yo por este me ha matado un Sundar mal aquí bueno, pero la he hecho ah, mira, el tío no me sale me sale a mí no, no, voy a decir me cago, me ha matado a otro no lo puedo creer, colega joder, hijo de puta cuida, 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 que hay un tipo de ahí ese, ese vale, a la otra voy yo, que caigo ahora hay un tipo que arriba, eh acá aquí voy yo si, que hay un tipo de ahí listo toma por el puto de rey el rey está en violeta, eh aquí, aquí uno de los dos como mato al tipo de arriba como mato al tipo de arriba, a ver como mato al tipo de arriba, a ver aquí estáis, neta, meterse anda, hijo de puta bueno, yo sigo juntando cosas y pasta mira, vamos a ver ¡huey! ok estáis, me han matado, voy a matar yo hijo de puta la vergasa se sire fría dice este Pues ya hay un franquico y no por culo aquí Bueno, uno muerto Tengo uno acá arriba, a ver si lo puedo encontrar Danín, estoy delante tuyo tumbado Y mira aquí hay un montón de dinero de este tío Danín, parate, 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 parate Mira el mapa, el minimapa ¿Verdad la flecha naranja que va para ti? Sí Hay un tío acá arriba, sí, vamos Había un tío ahí arriba ¿Habéis cogido la pasta del tío de detrás mío? No, yo no por lo menos Vale, la cojo yo Joder, ya me ha visto uno y me va a matar Me cago en la puta de australiano este de mierda ¿Dónde está la puta caja ahí? Puta rata estás cogiendo aquí todo Ah, estás tú acá Dejad la caja ahí, he puesto la bolsa roja Sí, ya no creo no No Está puesta puta caja Está abajo Aquí son dos No, ahí está el flanquico andando por culo otra vez Agua en la puta de ganzinos, colega No, colega Bajo tampoco está aquí Pienso es la caja aquí Bueno Que estamos buscando Una caja Yo voy a parar el que está con águila Con águila Mira, me ha dado uno No se dé perdón Mira, me ha dado más por culo La caja la escucho por acá Pero acá está Encontré una, bueno Tengo un ataque ¿Dónde tiro el ataque? A ver, ¿Marcaron algún sniper? Me ha ganado el de la bolsa roja Eran dos El hangar que ahí grande Al lado del de la bolsa No, no quiero que atras ¿De cómo me vio? Hasta el cabo de salir ¿Por aquí? ¿Qué los pasó? No me lo puedo creer Estoy disparando, tío ¿De lo que ahora hay que disparar? Por ahí Tío 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 En el camión Edu ¿Lo ves ahí? No se ha marcado ¡Hostia! Se dan dos Calla Fafaca Se dan dos Había un herido Y se ha matado el otro ¡Ay, Dios! Todo donde está la cura Lo justo la cura es cuando salió yo Ya ha empezado a disparar en el otro A la vez Está aquí escondido el fin El finito, puta Joder Estaban aquí escondidos En la marca violeta Ahí en el finito, eso Madre mía A ver si todavía me mató El finito, puta Esto Joder, tío ¿Con qué coño disparar, tío? Es uno, eh Mentido Acaba de salir, acaba de salir Va, 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 va Este es el que disparan esta gente, tío Si yo tengo la misma Trampa, trampa, abuso y trampa Trampa, abuso, trampa El tío salta Le empiezo a disparar yo Le sigo disparando Y el tío me mata A mí que me lo expliquen Están dentro del hangar Trampa, trampa, trampas Y me investiguen Estaban dentro del hangar ese Bien, están por ahí andando Ahí hay uno Ahí hay uno Abatido Vale A la, a tomar por culo Gilipollas Aquí debajo de esta es la bolsa roja, eh Bueno, voy para allá Me meto Hay dos, eh, son dos Tío, ahora me caigo, tío Coño, no Javi, me ha disparado uno detrás tuyo Detrás tuyo Ya, ya, ya Este era de la puta boca roja Uy, he oído Yo lo paro de grande He oído el dinero Cranko, tío Ah, esta la mierda Esta puta rata no ha matado Lo juro, tío Yo los fusiles es tanto, tío Le doy a dos, tío No mato a ninguno, tío Cuando me dan a mí Me matan a la primera, tío Porque apunta a la cabeza Apunta a la cabeza, tío Apunta a la cabeza Aquí todo se pone un lado Apunta a la cabeza, tío Así Es el que hacen así Raca, raca Y a la cabeza Ahí se Dale, chico Dale, chico Dale Pues no Mátamela a mí, eh Es lo que no entiendo yo, tío ¿Cómo, coño? A la mierda en eso, tío Vente la acá, Juanca Vente la acá Eso estoy intentando hacer Chico, ya pica yo Tiro, eh Esta rata Nuestro Hago en tu puta madre Uy, esto está huida Chapa, 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 Juanca Una caja adentro Vamos a quedar chapa Y aquí arriba hay alguna caja más Uy, esto está huida Oh, puta Vamos a parar el... Uy, no puede ir corriendo para la izquierda No va para nadie Vamos, vamos, vamos para aquí, Juanca Qué triste Coño, un globo, tío Ah, te van a soltar pata Esa que van a soltar pata Ya no tengo un duro Yo tengo siete Yo tengo siete Ah, pero ¿de reina de globo? Hay tres Hay tres en la otra punta De este Voy atrás tuyo, caber Joder Equipo aniquilado Lo vi, lo vi Lo estoy buscando Me hagas media hora, tío Listo, caído No, yo tengo más la esquina Listo, muerto Mira, hay un tío aquí abajo, eh Cuidado Dos Puta mierda Me puse la puta gorra, eh Esta Esta Con la porra esa Que se le vea Espera, está para aquí arriba el tío Voy, voy para allá ¿Arriba o abajo? Arriba, arriba, arriba Ahora van a matar a uno Ya entra uno ahí abajo Ahora mismo Ya entra para arriba Está para arriba, ¿no? Vale Ya lo vienes, comuta, comuta Va, va, dale, dale A la puta madre Lo hagas sin chapa No, me quedé sin un bar No lo puedo, crean Cuida, 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 Dani Espérate, 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 espérate Si viene Vale, a la cura, gusto Ya, fácil, estaba fácil Ya lo hagas sin chapa Me quedé sin chapa Me quedé sin bala Toma, Dani Todo mal, todo mal Hay uno en el otro, difícil No, saca arriba, saca arriba Otra vez, tío Que me hace lo mismo El hijo de puta este Te le quito todas las chapas Y lo dejo ahí A 22 metros Cuidao Tiro chapa Aquí Enemí UAV, albergen De chapa Adelante, Juanca, espérate Vale, voy para abajo Dejame, déjame, 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 déjame Déjame, déjame, déjame O sea, estás, Dios Este chapa está venido Uy, la Juanca Ya que estaba batido, el cabrón Ha tirado un C4 aquí, el lío puta Cabrón, puta grata Tengo un ataque No, no lo puedo usar, está congestionado Tengo aquí munición, eh Joder, me he gastado Hay un camión abajo Vale, está por bomberos Venga, está A tomar por culo, payaso Bueno, voy a saltar Esto, tío No, mierda El tío 16 metros De bomberos, eh Pero abajo, arriba Tendría, sí Arriba, no, porque arriba, arriba estoy yo En el campanario estoy yo 20 metros, se va por acá No, me mató, en el primer piso, está Mierda, mierda, mierda Qué arma de mierda Me aviso de ir para arriba, Juanca Vale, muerto Vamos a matar a mí Dentro de la puta Recoge el dinero Viene un camión Viene un camión Viene un camión No, se va, ¿no? Bueno, voy a ir a la lupa Mira, mira La ubera Tiene un tío dentro de bomberos, eh Me di cuenta cuando me disparó Pero te venía una escopeta, tío, la gallo esa, que esta la... y como diga Bueno, me voy para bomberos, a ver si veo a alguien Sigue estando el tío en bomberos No, no, está murido Vale Acá hay un coche Haremos esa misión, ¿no? Enemy soldier ¿Dónde bajó? Está arriba, ¿eh? Está arriba No me lo puedo creer Le quite todas las chapas, todas las chapas ¿Dónde está? Está arriba, abajo Está arriba, abajo Bajo, bajo, en la calle En la calle Ese se me hizo Estaba Pero es que le tiro, le quito todas las chapas Y él me sigue matando Ya es el segundo No me pasa Un coche Voy a bajar ¡Voy a intentar! ¡Ay, voy a intentar de ir a la... Vio, mio, mio, mi, mio, mi, mio, mi, mio, mi, olo, no! Joder, macho, ¿re? Puta, ostia, ¿sale vas a matar al tío嗎? Perdón Pero que es lo que tienes que hacer, tío Debo matarlo con el cuchillo Ah, lo de para la tía No, no, como lo que era, creo que era el traje este Para las cinco fuertes con armas de puerto a cuerpo, ¿no? Ahí viene un tío No sé ya ni idea Me lo pude creer No me lo pude creer Joder, al final me ha matado un sumlo, me lo maté aquí, ¿sabes? Un imbécil Ya lo he matado yo Tarte, no morir O hay otro debajo Claro, me ha matado, me ha matado yo Y va a salvarse ahora Ya, voy El tórico de puta ese se lo puedo localizar Esa puta gata esa Está arriba, eh Si Joder, venga, hombre Juego los cojones que da la dola en sacarnos Me cago en los tíos siempre Joder Maticones Ah, salto el tío y me dio para detrás Joder Bueno chicos, yo me voy, eh Yo también lo haría Bueno Tamaña Tamaña Yo me quedaré mirando el mapa A ver cómo Echale una con el Dani Vamos a buscar por ahí, vamos a una zona de las minas Por verlo por curiosidad Dani Bueno, vamos, vamos A la zona esta de A la zona de Eso de arriba Que ahí hay un puente y una fábrica que han montado ahí Y luego a la derecha Si pueden ver, va para la izquierda Bajando hacia la zona de los aviones rotos de eso Ahí hay unas minas Bien Bien Bueno chicos, tampoco todos Esta mañana, Javier Venga, hasta luego Bien Bien Bien